en el kilómetro 28 de la ruta interamericana. El periodista Marvin García tiene más información. Marvin, buenos días. Adelante con tu reporte. Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos televidentes. Una cobertura. Acá desde el lunes estuvimos o estamos en este lugar. ¿Qué es lo que sucede? En este momento la Policía Nacional Civil está dialogando con los líderes para que ver de forma pacífica ellos puedan desistir y quitar el bloqueo que se mantiene en este lugar. Son varias las comisarías que están participando, elementos de la Policía Nacional Civil que están llegando a apoyar este desalojo. Quieren mantener los protocolos para que no exista violencia, que no se utilice la fuerza, pese a que las fuerzas combinadas se encuentran en este sector, las fuerzas especiales, muy cerca donde nosotros nos encontramos a la espera que den la orden. Ellos en cualquier momento, los antimotines, se encuentran ustedes al fondo. Lo pueden observar, dentro del tráfico están los antimotines únicamente a la espera cuando el comisario que está con el diálogo indique si se autoriza el accionar, es decir, utilizar la fuerza, usar los gases lacrimógenos. Eso es lo que se está esperando en este momento. Ya estamos nosotros ubicados en este sector, los antimotines esperan. También está muy cerca otro de los operativos de inteligencia que están dentro de la ruta interamericana, que en cualquier momento, si no se dan abasto, estos antimotines que usted ve acá, que vienen en uno de los camiones que lo trasladó a este sector, vendrán otras personas más a ayudarlos. Hay otro núcleo de reserva que estará para llegar a este lugar. Este es el bloqueo que es lo que están solicitando. En este momento se están reuniendo los líderes de los vecinos y de otras personas que se han quedado, de otras aldeas, están dialogando en este momento para indicarles qué hacer, cuánto tiempo les van a dar y qué van a... ellos si van a desistir o no de este bloqueo, qué es lo que van a hacer, es lo que están esperando. Observe usted, vamos a enseñarles a ustedes dónde está es una reunión, que lo vamos a respetar porque han pedido que no se les esté colocando los micrófonos donde ellos están reunidos, pero algo que les voy a mostrar es de que este es el carril que va para el occidente del país y acá es una carpa que colocaron donde ellos recibían alimentos. Pero, ¿qué es lo que podemos decir? Además de esto, la presencia masiva de agentes de la Policía Nacional Civil y sobre todo, también porque aquí los mismos agentes de la Policía Nacional Civil habían quitado algunos bloqueos, habían quitado las llantas, habían quitado los tubos que ya habían retirado, que yo se los mostré anteriormente, pero ellos insisten en colocarlos, eso hace que la policía pueda accionar en cualquier momento porque no han obedecido a lo que están dialogando, lo que están consensuando y es por ello de que ya existe malestar por parte del oficial y el comisario que están dialogando en este momento porque esto, si ustedes observaron el reporte anterior, ya se habían quitado los agentes, todos estos obstáculos los han colocado de nuevo y eso desespera a las fuerzas de seguridad. Hay que tomar en cuenta que acá, les voy a mostrar, los jerseys, como le conocen, son separadores de calles que se colocan, esto es concreto, lo que está acá es concreto y se tiene que utilizar un camión, se tiene que utilizar un camión o bien una retroexcavadora para mover, porque esto es de concreto, no lo pueden mover fácilmente, son dos, que uno fue arrastrado por un trailer en horas de la madrugada, hay otro en el carril contrario y esto es lo que están buscando, qué maquinaria utilizar para retirarlo. De momento ellos quieren hacer, no han hecho obedecido y la reunión continúa, como repito, en cualquier momento ellos van a dar cuánto tiempo estarán dando, qué es lo que van a ellos consensuar, los vecinos han dicho no se estarán retirando, ellos van a continuar acá y ellos van a continuar presentando sus demandas y ellos no van a obedecer de lo que le están diciendo los agentes si les están dando 15, 30 minutos para retirarse, pero lo que sí es cierto es que hoy se tienen que retirar, es la orden que se tiene y estaremos, como repito, a la espera de que es el resultado de esta reunión que mantienen los líderes y la Policía Nacional Civil. Más adelante volveré con ustedes, porque en este momento están reunidos y vamos a respetar, nos lo han pedido y por eso lo vamos a hacer y vamos a quedarnos acá a la expectativa de qué es lo que va a suceder si iniciamos nosotros a transmitirles cuándo se lleguen a enfrentar, porque todo apunta a que pueda ser enfrentamiento entre antimotines y así como estos líderes que se encuentran acá bloqueando este sector. Mientras nosotros estamos platicando, les estamos transmitiendo, más personas están saliendo de las aldeas de aquí de San Lucas para unirse a apoyar a estos líderes y continuar el bloqueo acá en el kilómetro 28, ruta interamericana. Mario Osorio en cámara, Aníbal Ruiz también acá con nosotros en la unidad técnica, soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales, pendientes que en cualquier momento volvemos al kilómetro 28. Excelente reporte Marvin, muchas gracias por la información, el diálogo entonces entre las autoridades y los manifestantes están en desarrollo, hay agentes antimotines a la espera de la orden que se pueda indicar por parte del comisario que se está hablando del diálogo con estas personas.